Pero profundamente agradecido a los compañeros de Correntada por el Cambio en pensar o en buscar como alternativa este nombre. Es un desafío difícil, es un gran desafío. Yo no conozco en la vida otra cosa que luchas y que batallas. He tenido muchas satisfacciones, pero todo ha sido batallas y luchas. Y eso seguramente, esta es una más. Lo dice el himno partidario, la verdad es vivir es combatir. Así que en definitiva es esa la consigna que vamos a llevar adelante. La decisión nos costó tomarla, tomar la decisión de ser el candidato por uno de los espacios partidarios más importantes en este momento. Seguramente el 27 de octubre se va a consolidar como la fuerza más importante del partido. En representación parlamentaria. En octubre se elige diputados y senadores. Todos sabemos que por la conformación electoral nacional, el presidente se va a elegir en el balotaje de noviembre. Por tanto, es una gran responsabilidad de la población así llevarlo. Entonces, el agradecimiento a cada una de las listas que participaron en Correntada por el Cambio. Y ese es uno de los tantos objetivos, cuatro o cinco fuertes objetivos que tenemos. El primero es fortalecer esa correntada, referido al departamento, a esa correntada por el Cambio, liderada por John Dual, del cual contamos con todo su respaldo. Acabamos de recibir hoy un mensaje desde el exterior de que en pocos días se incorpora y va a dar una mano fuerte en lo que significa el respaldo. fortalecer ese espacio para adelante, pensando en el futuro departamental. Ese es un objetivo muy importante para mí y el que quiero dar en este tiempo de vida con las posibilidades que uno tiene, con todas las humildes opciones que tenemos, va a ser esa una de las opciones. Sin duda ninguna, que es trascendente también para nuestra ideología, nuestra forma de ver la vida, la defensa fuerte de las convicciones y principios partidarios. La defensa del partido. La defensa fuerte del principio de libertad como tema central de la lucha histórica, trascendente en todos estos tiempos. La libertad en sus diferentes manifestaciones. La profunda defensa de la democracia como un tema importantísimo también para el partido, que es seguro de los más importantes que tenemos que atender. Pero también para ese mismo partido que apunta a la descentralización verdadera con hechos concretos y como una actitud importante de manera permanente en la gestión de gobierno, nos importa de manera especial llevar adelante esa frase histórica para nuestro partido que levantara el general Sarabia. Que de alguna forma nos llevara adelante, es decir, que llevara a que los gobernantes tengan la absoluta convicción de que deben de ser honrados en su actitud por la población a través de sus actos. Y que de alguna manera la dignidad sea arriba, sea permanente arriba y el regocijo abajo hacia la población. Aquel integrante del partido que no cumpla con ese deber de dignidad no tiene el derecho a estar en nuestras filas. Y esa va a ser nuestra especialísima convicción, porque la es desde niño. Así que está dentro de ese concepto central. Y también la defensa de la gestión de gobierno. Hay que tener muy presente, para que eso ocurra, tenemos que llevar adelante una acción permanente en estos 39 días que nos quedan.